y yo 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 que la que hay miñaña miñaña buenos días buenas tardes buenas noches espero que vamos a hablar sobre lo que ha dicho martín el periodista argentino que sabe mucho de fútbol yo lo sigo y muchas personas han hablado sobre quién fue el país que le hizo más daño argentina cuál fue el país que que lo han rinconó argentina el país que él hizo gol el único que es que el único el país que lo hizo sufrir fue ecuador fue nuestro país lo que somos cuatro años y todavía tengo ese coraje porque pudimos estar en esta final y pudimos ser campeones por primera vez molesta y cabrea reche porque nosotros pudimos jugar con colombia y pudimos ser campeones no subestima colombia el sentir miedo del fútbol en la rechera jugadores como en valencia no deben volver a la selección gracias por todo mi hermano no vuelva no devuelve a la selección más no debo ver más porque en brasil le crean cara esta puñada también no queremos gores así yo diera por tener que mi país no sea tan corrupto en el fútbol en la federación de fútbol no sean tan corruptos de higüeputa llegan personas que quieran lo mejor por el país y quieran traer un técnico porque pueden poner un fucking técnico bueno pero todo el dinero toda la plata se la quieren guardar tu higüeputa son como el gobierno de mi país que no hacen ni mierda y el país está en la mierda en la mierda en la mierda en la mierda eso pasa en la federación de fútbol en nuestro país ecuador el que sabe sabe a recha porque martin luke liberman lo dijo el cual no tiene que pensar ya no vamos a clasificar es a clasificar a cuartos de final sino pensar que vamos a ganar un fucking mundial pensar que vamos a ganar una copa américa porque ya es ahora que nosotros pensamos así como ecuatorianos porque nosotros podemos nosotros hicimos más partido que francia le hizo ahora en el mundial argentina nosotros fuimos más ecuador lo arrodilló a argentina el cuerpo pudo haberlo goleado si martin lukeman argentino comentarista lo dijo que sabe de fútbol que cuando debe pensar ya vamos a clasificar mundial y ya nada más vamos a pasar no tienen que pensar en grande pensar que se puede ser campeón del mundo pensar que se puede ganar una copa américa recor lo tiene él lo tiene por lastimosamente la corrupción la federación de mi país que están que son como la cabeza de la verga tú y hueveta no traen técnico pero traen el peor técnico de un fucking mundial hueveta dice que no tienen plata y cada vez que cual pasa un fucking mundial son 10 millones de dólares y donde está ese fucking dinero entonces son más de 10 millones que tienen guardado ahí todos ellos pero es un técnico que vale verga lo dije de un principio un tengo que no sabe de fútbol dirigió a catar y catarón en un fucking partido entonces vamos a catar mejor estamos con octavo alfaro pero no lo quisieron para los 3 millones de 2 millones los 4 millones no sé cuánto plata a la gente tal es a octavo alfaro pues se portaron como la verga puede entrar un buen técnico no pueden contratar gallardo y van a tener gallardo puede pero sabe que no quiere quien robarse la plata tu hijo de puta en hacer nada por el país y quieren programa promocionar sus jugadores no sé lo que hacen que entre paz no hizo ni mierda en los últimos partidos yo soy fanático hermano sea muy sincero es un pelado pero hay que ser sincero y estamos ver a los jugadores delanteros como campana no lanchan se carrillo no lanchan se porque la tu cardoño y de hecho mejor papel que en valencia te lo juro te lo soy sincero mío pero nada mucha corrupción mientras siga estoy hueveta ahí en el mando de la federación va a ser la misma mierda tenemos algún día vengan liberados dirigentes y piensen en un buen técnico y pongan los jugadores que tienen que estar y merecen estar en la selección de a dejar la fucking mierda negatividad en nuestra nuestro fútbol por el cual merece ser campeón y lo podemos hacer porque tenemos talento muchas personas que sean de fútbol lo han dicho claro ejemplo fue contra argentina el mejor partido de corte de la copa américa mi año mi año porque si en valencia no se ha dado de pulsa contra venezuela nosotros hubiamos estado vamos clasificado primero jugamos contra ganadá jugamos contra argentina semifinal clasificamos la final jugamos con colombiano esa es mi opinión mi año mi año se me cuidan mis decisiones a todos